3, 2, 1 Grabado en el museo de Ripley en la Ciudad de México La pared donde se proyecta la sombra seguramente debe estar cubierto por un material fotosensible o fosforescente para que pueda marcarse la sombra de esta persona No conozco mucho sobre esto, pero debe ser algo como cuando uno cierra rápidamente los párpados y la imagen que uno miraba queda grabada en la retina por unos segundos Este es conocido como el grifo mágico Se encuentra en el parque ecológico de Shellhain, Quintana Roo, México Este está sujeto por un poste que se esconde dentro del chorro de agua pero que no se alcanza a ver por la caída de este Existe la creencia de que estas rocas de aspecto extraño pueden desplazarse de un lado a otro además de que pueden crecer cuando entran en contacto con el agua Son conocidas como Trovans, la mayor cantidad de ellas se encuentran en Rumania La palabra Trovans proviene de la palabra en alemán Sandstein konkretionen y que significa arena cimentada Estas se forman a partir de la actividad sísmica y pueden crecer hasta 6 o 10 metros en un año al entrar en contacto con el agua ya que se le van agregando capas sobre capas de arena Conocida como material inteligente o metales con memoria de forma Este metal recibe el nombre de nitinol y es una aleación de níquel y titanio Fue un descubrimiento del norteamericano William Beuler La memoria de forma se logra cuando este metal es expuesto a altas temperaturas y luego enfriado Al bajar su temperatura el nitinol logra conservar el orden en muchos de sus átomos Este estado es conocido como martensita Al ser calentado recupera su forma original Este es un ejemplo de congelación instantánea El secreto de su congelación es que esta no es solo agua sino agua gasificada Es decir que contiene dióxido de carbono y un poco de sal Por lo que solo se congelará a 8 grados bajo cero Y solo cuando el dióxido comienza a liberarse esta se logra congelar El secreto de la luz ¿Qué animal tan raro? Parece un cocodrilo, pero con dientes muy extraños. Me pregunto si será una especie poco conocida con alguna malformación. DINAMIC TOWER Es un proyecto de rascacielos de 420 metros de altura y cada una de sus 80 plantas girará 360 grados. Será construido en Dubái, Emiratos Árabes, y será el primer rascacielos giratorio del mundo. Según sus diseñadores, estará cubierto de paneles solares y turbinas eólicas que proporcionarán suficiente energía para que el edificio pueda contorsionarse. Este video fue filmado en el 2013 en Croacia y sorprende ver una esfera negra flotando sobre este lago. Me pregunto si no será una cámara que filma en 360 grados como esta. Por si alguna vez te preguntaste qué pasaría con la locomotora si se inundaran las vías de un tren. Gracias por llegar al final. Si te gustó este tipo de videos extraños, comenta y suscríbete.